Ella es una turraca y está buscando al más perraco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy ponete las airmack, nada de taco Que vamos a bailar un rato Y le dicen la turraca, rompe con el taca, taca Hoy salgo con la itaca, taca Repartiendo placa, placa, placa Y lo dicen la turraca, taca Mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca Anda con la faca, taca Y lo dicen la turraca, taca Mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca El BM, ella me pone malvado, tiene un culo XL Los turracos siempre activos, puestos para los billetes Y la mami hasta abajo, lo hacemos como se debe En mi coro cero feca, la gatita prende y quema Vamos a otra champaña y me pongo pa' la vuelta Estamos haciendo las misiones y rompiendo parizones La turraca quiere que le den distinto Turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la faca, taca Y le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, raca, caca Hielo en el cuello y en la jarra La guacha poder en el baúl, como campeón quiero pistearla Quiero quemando blones, gorila glue, bájase tú Mientras del capo se acaba Los burros aplotados, los tics agotados, los míos afilados Los tuyos agilados, andamos blin blinados, el combo está activado Explotados, los tics agotados, los míos afilados Los tuyos agilados, andamos blin blinados Los burros en la motora, los turros El recate quemando esa agua, el tirando corte Trajo la amiga que se porte La gorra que no joda, que se rescate Si busca marihuana, la fumamos todas Hangueo, perreo, tu elqueo, tu reo Pa'l suelo, pica, pica y enrolamos de nuevo set Todo lo quiero a tu, no violo Quiebrote que no me diga, basta baby, no desacelera Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, y anda con la faca Y le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la faca Bú, 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 tú, raca tabú Estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo cinco gramos dentro del bagut Pa' llegar al party capsuleando con la crew Shorty, levántate el shorty Mostrame ese booty que se marca hasta con jogging Ustedes son personajes, está bien que hagan un cómic Federer en el tenis, ya se conocen mi historia Voy con los bandidos, el party encendido Soy el martes 13 de esos resentidos Tony Montana me dijo que el mundo es mío Y que mire a los ojos y de alguien desconfío Bátale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale tu rap, bájalo, súbelo, dálelo Y la guacha se me pega porque ella está puta Está puta, 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 puta Ella se me pega y está puta, 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 puta Este es el motherfucking remix Galetti, Maxi, baby Blanto Boy, yeah, Bruno, DLC Me lo guacho Que se está pronto